¿Qué es lo que va a contar nuevo? 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 Es una propuesta de impunidad total y que tiene, de nuevo, aunque habría que reconocerle que en este caso es simplemente la repetición de lo que ya ha ocurrido en el pasado. Un ejercicio en virtud del cual los criminales terminan recibiendo beneficios políticos, jurídicos y económicos por parte del Estado colombiano que los ciudadanos de bienes que nunca han delinquido no tienen. Se rompe el principio de igualdad para tratar mejor a los que violan la ley que a los que la respetan con un agravante adicional. Todos estos fulanos que pretenden acogerse a la paz total, narcos puros, narcos guerrilleros, narcos directamente asociados con grupos armados ilegales, son, además de narcotraficantes, responsables de crímenes de la humanidad y crímenes de guerra. Que son los más graves, los más condenables entre todos los delitos que la humanidad ha producido. Habría que advertir también que, como lo dice el derecho internacional, no cabe indulto y amnistía para esos crímenes de la humanidad y crímenes de guerra. Se inventarán algo parecido a lo que hicieron con Santos, doctor Londoño, un acuerdo en virtud del cual se supone que les establecerán algún tipo de penas simbólicas a cambio de no sabemos qué. Porque lo que demuestra ese pacto es que no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y fíjese usted lo particular en este caso, es que si al menos en el caso de las FARC se pretendía que con sus bienes repararan a las víctimas, aquí ni siquiera eso. Aquí lo que se les garantiza es el 10% de esos bienes adquiridos ilícitamente. Habría que agregar tal vez un par de cosas más, doctor Londoño, en relación con esta propuesta. La primera tendría que ver con la idea plasmada en ese proyecto de que incluso los disidentes de las FARC, es decir, aquellos grupos que hacían parte de esa organización criminal que no se acogieron al proceso de paz, puedan ser beneficiados por esa paz. Y segundo, que también lo puedan hacer los reincidentes, que son aquellos que sí firmaron ese acuerdo y que recibieron los beneficios, pero que sin embargo, más temprano o más tarde, volvieron en el monte a seguir delinquiendo. Entre ellos, no sobra recordarlo, el jefe negociador en La Habana de las FARC, Iván Márquez, que hoy sabemos que está en Venezuela. Esa idea de que los disidentes y los reincidentes de las FARC puedan acogerse de nuevo es la consagración definitiva de la impunidad. Se les da una y otra vez la oportunidad de reintegrarse a la sociedad con toda clase de beneficios. No aceptan esa oportunidad, vuelven a delinquir y de nuevo terminan arrodillando al gobierno y obteniendo beneficios que, repito, los ciudadanos de bien no tienen. Hasta los traidores, los traidores a su palabra y a ese acuerdo tan beneficioso que les ofreció Santos. A mí me parece que esa propuesta es francamente escandalosa, como si no lo fuera el resto del proyecto, pero quizás esto lo sea aún más. Creo que por ahí no puede ir la paz de Colombia. Y molesta también que en ese proyecto esté la propuesta del desmonte del servicio militar obligatorio y la posibilidad de que haya un servicio social alternativo. Hay muchísimos países que no tienen nuestros desafíos en materia de defensa nacional, no tienen las amenazas que representan, por ejemplo, para Colombia, Venezuela o Nicaragua. Y que sin embargo tienen servicio militar obligatorio. Y hay muchos otros países que no tienen, ya no digo las amenazas, sino las agresiones claras que representan para nuestro país el narcotráfico, las organizaciones armadas y legales vinculadas con el narcotráfico, que tienen servicio militar obligatorio. Ninguno, sin embargo, tiene esas combinaciones de amenazas externas y agresiones internas de semejante calibro. Y repito, aquí se propone desmontar el servicio militar obligatorio. Dos reflexiones finales, doctor Londona. En países como el nuestro, no solamente es una necesidad, sino es una urgencia tener ese servicio militar obligatorio. Tenemos que tener fuerzas militares y policías fuertes y numerosas que sean capaces de responder a los desafíos que representan amenazas y agresiones. Y ciertamente el camino no es debilitar esa fuerza pública, que es lo que viene haciendo una y otra vez este gobierno. Por el otro lado, si el país no entiende que el camino para la democracia y el Estado de Derecho es la aplicación de la ley y de la justicia, en particular a aquellos que han cometido semejantes crímenes y se han dedicado al narcotráfico, aquí no vamos a tener, doctor Londoño, jamás una verdadera democracia y un Estado de Derecho y una sociedad civilizada. Y tampoco habrá paz, porque si lo que se hace es beneficiar al narcotráfico y a aquellos que se lucran de él, aquí tendremos permanentemente un reciclaje de la violencia, donde se desmontan las organizaciones criminales, pero se montan otras que hacen la misma tarea y donde se acogen eventualmente a un proceso de paso de sometimiento, unos bandidos y unos líderes, pero en esas organizaciones aparecen otros nuevos que cumplen las mismas funciones. No, lo primero era que quería expresarle toda la solidaridad a la senadora Aida, coterránea, mía, pero además me parece que eso es muy grave, señor presidente. Es un atentado que yo lamento que no haya aquí las autoridades pertinentes para atender el tema, porque lo que estamos hablando es que San Agustín ha sido, en medio de esa violencia, que ha tenido el departamento del Cauca, una de las zonas donde la gente todavía podía llegar, donde había turismo, donde muchas de las comunidades viven de la visita a los turistas. Es que el atentado a la senadora Aida en esa región lo que hace no solamente es restringir los derechos políticos de la senadora Aida y de las ideas que ella representa, sino venerarle al Cauca ya una bandera general, donde ya nadie puede volver. Porque si a una senadora del partido de gobierno le están haciendo un atentado de esa magnitud, señor viceministro, ¿qué pueden esperar el resto de los ciudadanos de cualquier tipo? Imagínense lo que están pensando los turistas que tenían viajes a San Agustín y a Tierra Adentro con lo que acaba de pasar. ¿Y qué va a pasar con la economía, señor presidente, de esas comunidades que, como digo, viven de ese turismo? Creo que este no es un tema menor y, sobre todo, a mí me preocupa mucho que esto se vea en el marco de los anuncios de la famosa Paz Total. Mientras aquí se está hablando de que le van a hacer negociaciones a todo el mundo con rebajas de penas y con todo, los grupos ilegales atentan, no contra cualquier senadora, senador Humberto Lacalle, contra una senadora emblemática del pacto histórico, porque la senadora no está votando en contra de la Paz Total. ¿Qué nos espera a los que estamos votando en contra? ¿Qué va a pasar cuando vayamos al departamento del Cauca a quienes estamos diciendo no al famoso proyecto de Paz Total? A mí sí me preocupa mucho y yo creo que esta comisión no puede dejar simplemente pasar este tema, empezar a discutir proyectos como si casi no matan un senador de la República que, entre otras, pertenece al partido de gobierno, señor presidente. Yo sí quería proponerle que aquí se cite a todas las autoridades competentes para que rindan cuentas en torno a la situación de seguridad de esta senadora y de los senadores. ¿Y de qué es lo que va a pasar? ¿Y cuáles son las consecuencias para grupos ilegales a los que les están aprobando proyectos de sometimiento y al mismo tiempo están saliendo a matar a los senadores de la República? Porque, ojo, señor presidente, ¿usted se acuerda de la época donde aquí nos tocaba era pararnos a dar minutos de silencio por la muerte de senadores? Que eso no vuelva a pasar en este país. A mí sí me parece que lo que pasó con la senadora Aida merece que esta comisión se pronuncie enérgicamente, que citemos a todas las autoridades competentes, tanto de fiscalía, de la ONP, de seguridad, la policía, el gobierno nacional, que le amplíen su esquema de seguridad, pero sobre todo que le rindan explicaciones a esta comisión en torno a qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando con la inteligencia del país que está permitiendo que los atentados vuelvan contra las figuras políticas emblemáticas en este país. Ese no es un tema menor, presidente, porque esta es la segunda vez que amenazan en lo que llevamos de este gobierno un miembro de la comisión primera. La senadora María Fernanda Cabal, me permito recordarles, tuvo que sacar sus hijos del país por las amenazas. Y ahora le hacen un atentado, que por poco la matan, a la senadora Aida Quilcueg. Y esta comisión quiere seguir debatiendo los proyectos como si nada estuviera pasando. Señor presidente, yo tengo que hacer esta moción de orden, porque no fui yo ni nadie de mi partido, aunque la senadora María Fernanda de mi partido ya fue amenazada. Y agradecemos el gesto del señor presidente Petro de haberla invitado a la oficina de presidencia, que entre otras no conocía, para conversar sobre los temas. Pero esto, Duque no la invitó nunca. Hay que decirlo también, señor presidente, ¿por qué no? Pero eso no es suficiente. Esa parte es la anécdota jocosa. Casi matan a la senadora Aida Quilcueg. Los hijos de la senadora María Fernanda Cabal están fuera del país. Son dos mujeres de las cuatro que somos en esta comisión. Y aquí quieren seguir debatiendo los proyectos como si nada hubiera pasado, señor presidente. Yo sí le quiero pedir que tenga en cuenta que las mujeres somos poquitas y que si lo que va a haber es violencia contra las mujeres en política, pues entonces nos van a terminar sacando a todas. Gracias, señor presidente.